¿Cómo te va, Carlito? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Estás contento, digamos, después de este resultado? Sí, contento. ¿Era lo esperado o no? Sin euforia, contento, bueno, porque es un resultado positivo. Pero ahora viene el problema, ahora es el problema, digamos. ¿Ahora viene el problema? Y sí, porque ahora tener la responsabilidad, digamos, de representar los intereses de la gente representar, digamos, los derechos que tienen los ciudadanos, digamos, a vivir en forma digna. Y la verdad, digamos, que la situación no está buena, está mala. Yo la visualizo mal la situación, no por problema del gobierno provincial, porque el gobierno provincial no tomó ninguna medida que afecte a los trabajadores, que afecte a los ciudadanos. Simplemente con el transcurrir el tiempo y con estas medidas que implementaron el gobierno nacional, cada vez el deterioro social es mucho más grave. Ahora, terminó la elección. Esto, más allá de una elección propiamente dicha, era como un plebiscito, ¿no? Ahora se puede hacer un distinto el análisis. La gente votó por el Partido Justicia. Esto te quiere decir que está en contra de las políticas del actual gobierno de Mauricio Macri, está en contra de las medidas que se tomaron en este año y medio de gobierno. ¿Quién es el gran perdedor de esta elección? Mire, en estos momentos, el perdedor, lo tengo que decir, la gente, la sociedad argentina, que está viviendo situaciones muy críticas. Desde el punto de vista político, obviamente, el gobierno nacional obtuvo un tercer puesto, digamos. Obtuvo un tercer puesto, quiere decir que mucha gente que acompañó al gobierno de Macri en su oportunidad o al actual presidente Macri, hoy deja de acompañarlo porque siente que sus medidas o que sus políticas que aplican en toda la nación no favorecen ningún sector de la sociedad, salvo un sector muy reducido que es lo que concentra la riqueza en el país. Por eso a mí me aflige mucho la situación de la Argentina, particularmente en mi provincia. Y en la capital, digamos, donde la situación, en algunos casos, son de extrema la gravedad. Ricardo, ustedes ganaron con... Si te muestro fotos, no lo van a poder creer. Si te muestro fotos, no van a poder creer que hay gente viviendo en esas condiciones. ¿En el interior, dice? Acá, acá, acá en la capital. Entonces, eso también podríamos adjudicarle, porque ustedes ganaron con el 25%, pero el 30% de la gente decidió no ir a votar en estas elecciones. ¿El 40%? Y la verdad que es alarmante... O el 30%, perdón. No, el 30%, porque el 70% fue el padrón que votó. Y eso hay que hacer un análisis, me parece un poquito más objetivo, en el sentido de que las elecciones del término medio no concitan mucha adhesión. La elección del término medio, la última elección del término medio, por decirlo de alguna manera, se la conoce así, que son las elecciones del 2013, entre los dos candidatos más votados nos reunían 31.000 votos, 32.000 votos. Entre los dos candidatos más votados, que ganó la actual diputada, la doctora Inés Brizuela y Doria, y segundo salió el actual intendente, ¿recuerdan? Una diferencia de 800 votos, 900 votos. Ganó la señora Inés Brizuela y Doria, y entre los dos, digamos, nos reunían 32.000 votos. Y participó el 64% de la población, digamos. Lo que hubo ahora, a diferencia de las elecciones anteriores, cuando los encuestadores iban a la casa, hubo entre un 25 y un 30% de gente que no quería ser encuestada, que rechazaba al encuestador y que no les permitía ni siquiera acceder a su vivienda. Ese rechazo tan fuerte, esa situación va a estar violenta, si se quiere, en algunos casos, es lo que generó, digamos, la alerta. Hay una análisis muy simplista, a mi parecer, del intendente Parés Urquiza, que dice, el peronismo o el PJ de Vedra Rega ganó con el 25%, lo que quiere decir que el 75% no lo votó. Erróneo, digo. Si vamos con ese concepto, o sea que hay un 85% que no lo votó a Cambiemos, un 80 y pico por ciento también que no lo votó a él. Sí, o no sé, a ver. Si lo vemos, la lectura es la inversa. Un 96 o 97% de la gente que está a favor de la minería porque no la votaron a Lucía Ávila. Por ejemplo. Son análisis que en realidad no sé. No, me parece, digamos, que no son cosas correctas. Creo que a esta altura, la circunstancia y el nivel del actual intendente creo que no corresponde a ese tipo de análisis. De todas maneras, yo creo, digamos, que la elección ya terminó, digamos, hubo un resultado electoral, la gente se expresó, nosotros siempre fuimos respetuosos de la expresión popular, pero no es suficiente. Yo creo que no es suficiente, yo creo que tenemos que aunar esfuerzo a los efectos de poder visualizar cuál es la realidad y creo que habríamos que hablar, vamos a tratar de hablar con el gobernador en corto plazo, tal vez mañana o en estos días, para hablar sobre estos temas. El tema, pues yo creo que, sostengo, que a nivel nacional se tiene que decretar sí o sí una emergencia alimentaria, una emergencia económica, perdón, habitacional, y una emergencia sanitaria. Acá en la provincia, ¿emergencia? En cada país, en la provincia no puede ser la excepción, al contrario, en la provincia también tenemos que dictar una emergencia de esa característica. Vos tenés en estos momentos, hay aproximadamente 1.100 familias que viven en condiciones muy difíciles de entender, 1.100 familias, aproximadamente. Solo en capital. Solo en capital. Sí, Ricardo, por otro lado... Esa misma gente, las consecuencias, digamos, de la forma en que vive, le atrae a carrera muchas cosas. Primero, la alimentación, digamos que no se alimentan bien, porque están viviendo en cuatro horcones, en nylon, a veces no tienen colchones, tienen cartones, que tienen una frazada, viejita ahí. Gente que no tiene baño, obviamente no permite, digamos, ir al baño como corresponde, asearse como corresponde. Eso también trae de aparejado un problema de salud. Muchas criaturas, muchas niñas que están con roncha, es decir, muchas cosas que no, tal vez no quiero ser alarmista ni tremendista, pero son realidades, digamos, que duelen verla y creo que hay que actuar de alguna manera rápidamente. De hecho, perdón, agrego estadísticas, durante el primer año de gestión del gobierno de Macri, pasamos en la pobreza del 27% a casi el 33% y obviamente en la provincia de La Rioja sufrió un impacto tremendo. Ricardo, durante la conferencia de prensa, ya cuando conocimos los números oficiales o aquellos que iban marcando la tendencia, el diputado nacional, Bede Herrera, admitió que ha sido una elección muy dura y muy difícil de afrontar. ¿Dudado en algún momento del triunfo? No, del triunfo no, 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 no porque lo palpamos, lo presentíamos. La sensación que teníamos, digamos, era positiva, era buena. No tuvimos rechazo en ningún lado. Obviamente nosotros sabíamos que hay gente, que había ciudadanos que apoyaban nuestras propuestas, que no parecía correcto, pero nosotros visualizábamos y presentíamos que había una adición mayoritaria hacia nuestra propuesta. ¿Sorprendió que hayan sido tres los candidatos? Porque todas las encuestas, en cierta manera, los daban como primeros, digamos, ganadores previamente a las elecciones. Dos, dos. Y se sabía que entre dos la posibilidad era certera. Ahora que haya un tercer diputado por la lista, ¿sorprendió eso? Sí, sorprendió. Lo que tenía que ver, digamos, que el cuarto, que el quinto, no alcanzara las cifras repartidoras. Tenía que ver mucho el quinto que no alcanzara las cifras repartidoras. Al no alcanzar el quinto a las cifras repartidoras, quedan el primero, porque la división significa mucho más votos que la última lista. Pero era brisma la diferencia. Era importante, sí, importante. No, no, el tema de la elección fue muy importante, gracias a Dios la gente se expresó, hubo un 70% de gente que votó. La última elección, lo voy a reiterar, el término medio, fue un 63, 64% la que votó. Y lo que sí nos aflige es la situación. Es distinto asumir la responsabilidad de representar a la gente en otras condiciones sociales o económicas. En esta es muy fuerte, en una situación muy fuerte. Yo la viví personalmente. La campaña te permite también visitar lugares que antes no las visitabas porque no las frecuentabas normalmente, por la actividad cotidiana que tenemos cada uno. No se frecuenta normalmente. Cuando vuelvo con la cantidad de reuniones que tuvimos y la visita a muchos sectores que pedían nuestra presencia, era justamente para ver cómo vivían, para palpar cómo estaban viviendo esa gente. No tan solo que no tienen colchón, no tienen cama, no tienen en qué cocinar. Cocinan dos blogs, ladrillos, ponen una parrillita y hay una olla tiznada. Está bien, digamos, viste. Hay mucha gente tal vez que pueda pensar que se pueden acostumbrar a eso. Y yo creo que no corresponde eso y tenemos que actuar rápidamente. Hay que devolverle la dignidad a la gente. La dignidad, los derechos. Y los derechos, claro. Son derechos que tienen la gente. Son derechos y nosotros, si estamos acá, es para trabajar, digamos, en función de eso. Yo creo que hay cosas que son sumamente urgentes, que no pueden esperar que uno asume, porque también uno asume, tiene que tratar de trabajar con el gobernador para que simplemente en programas. Programas que permitan que la gente pueda tener rápidamente, acceder a una calidad de vida diferente. De hecho, asumen en diciembre, pero la actividad sólida y concreta recién se va a dar en el mes de marzo, aproximadamente. Claro, yo creo que no. Por eso es que lo visualizar, ver qué se puede hacer para tratar de tener respuesta en los casos de extrema gravedad. Después están los otros casos que son graves, ¿no? Hay familias que viven en una piecita, 6, 7 integrantes y requieren una habitación más, requieren terminar su bañito, requieren programas de mejoramiento habitacional. Y una vez que ellos tienen un techo digno, más o menos, donde guarencerse, tienen una cama donde cobijarse, o tienen una mesa y una cocina donde cocinar y darle a comer a sus hijos, puede venir un programa alimentario que permite una emergencia alimentaria y que permite atender a 1.200, 1.400, 1.500 familias, que son casos de extrema gravedad, reitero, que tienen que tener la posibilidad de alimentar más o menos de una manera digna a sus hijos. Qué retroceso, ¿eh? No es que sean, como muchos creen, vagos, hay que enseñarles a pescar. No, no, no. Darles a cañas, enseñarles a pescar. Pues vos le das la caña, pero no hay pesca, no hay pique. Es decir, vos querés pescar, no hay pique, vos querés estar a sacar una pala y trabajar y no hay trabajo. Ahora, Ricardo, la que usted plantea sería una solución, pero también un retroceso a mi entender, la vuelta de los comedores a los barrios y en el caso de que el gobierno implemente un plan nacional alimentario, me hace acordar al bolsón que se entregaba hace algunas décadas. Bueno, pero son medidas emergentes. Está bien, pero me parece que es un retroceso. Pero es que no podemos, por eso, este año y medio hemos retrocedido mucho. Hemos retrocedido mucho socialmente. Por más que nos digan los indicadores que dicen, eso no es cierto. Y si es cierto, la gente no lo visualiza. Al contrario, la gente acá, lo que visualiza es que no tiene trabajo. No tiene trabajo. Y son mal considerados vagos por aquellos que dicen que tienen una posición digna. Son considerados como vagos, como negros, que no les da, que no les enseñan a pescar. Esa famosa frase, que no les enseñan a pescar. No es cierto. Hagamos, tomemos otra frase. Multipliquemos el pan, multipliquemos los pesos y démosle de comer a la gente. No podemos esperar nosotros que el tipo tenga un pique. Si vos me dirías que hay trabajo, dígame dónde hay trabajo. Dígame dónde están las empresas que se abrieron. La industria que se abrieron. La construcción que dicen, están paradas. 500 casas. Parque industrial. Hoy leía cuántos despidos. 140 trabajadores del lado hoy suspendidos. Es una locura lo que está pasando acá. Y es lo que creo yo que es la que a mí ya se me empieza a sacar una responsabilidad muy fuerte sobre la espalda. Yo no me puedo que haga caer a la boca. Ricardo, usted que es peronista y usted que tiene muchos años en la política. ¿Dónde queda la palabra federal en todo esto? Porque por ahí vemos que, como bien decimos, Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. Y prácticamente para el riojano realmente sucede esto. El tema del federalismo yo creo que también es un tema que depende del Congreso y depende de los gobernadores. El tema es que hay que aplicar un federalismo en serio. Hay que ser equitativo con las provincias argentinas. Yo vengo a decirlo hace mucho tiempo, el tema del norte argentino y el tema de la Patagonia es un problema grave. Que tenemos que tener una mirada diferente. Si no, van a seguir, van a seguir pululando las vías miseria en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. Fascinando a la gente en el conurbano bonaerense y en las vías miseria de la capital. Cosa que es incorrecta, que no podemos permitir que sigan riojano emigrando de nuestra provincia. Porque no tienen trabajo, no tienen calidad de vida, no tienen oportunidades, no tienen posibilidades. Ricardo, durante toda la campaña electoral, de hecho durante la conferencia de prensa en Casa de Gobierno el domingo, se reiteró el pedido de unidad al partido justicialista. Algo que horas después ha sido descartado, tanto por el bocetismo como el sector del Intendente Alberto Paredes Urquiza. ¿Cómo sigue caminando el partido justicialista ya sin tener de la mano a estos dos sectores que son muy importantes? Los dirigentes somos los menos. Los dirigentes somos los menos. Los dirigentes se sustituyen. Lo que no se sustituye es el pueblo peronista. Nadie es propietario del pueblo peronista. Y la unidad, digamos, es con el pueblo peronista, no con los dirigentes. Hay dirigentes que tienen un compromiso muy fuerte con el pueblo. Hay dirigentes que tienen un compromiso muy fuerte con Cambiemos. Lo vamos a visualizar seguramente en las próximas elecciones. Bueno, tienen que definirse esos dirigentes que supuestamente tienen origen en el peronismo. Usufructuaron con el peronismo. Están en el lugar que están por el peronismo y hoy tienen diferencias con el peronismo. Yo creo que las diferencias se tienen que mantener. Lo que nosotros tenemos que saber es que tenemos los límites por donde transitamos los peronistas. Uno puede estar volcado más a la derecha, otro más a la izquierda. Podemos tener diferencias. Pero todos sabemos que en la doctrina nuestra sabemos que en definitiva nosotros tenemos que buscar un objetivo común, trazar un camino y transitarlo para alcanzar ese objetivo. ¿Usted tiene diferencias? ¿Con quién? ¿Con el peronismo en este momento o con los dirigentes? ¿Con qué peronismo? No, no, no. Con los peronismos. Perdón, con el partido judicialista, las autoridades. No, yo tengo diferencias con muchos compañeros. Diferencias con muchos compañeros que no es malo. Que es bueno que tengamos diferentes opiniones o diferentes visiones. Es bueno porque después cuando se vuelca a hacer una mesa, se trata de sintetizar, digamos, las visiones de cada uno para tratar de sacar una propuesta única. Vuelcala en políticas públicas si es un gobierno o volcala en políticas sociales o propuestas políticas si no es un gobierno. Bueno, ¿quién ganó, Ricardo? Estoy escuchando la mesa de café. Seguramente le habrá llegado esto. Es muy buena Teresita Madera, sin dudas. Indiscutida. Es una mujer que goza hoy de muy buena imagen. Pero, digamos, el comentario era esta elección la ganó Ricardo Quintela. O sea, la arrastró, digamos, a toda la lista. La ganó la tropa de Ricardo Quintela. ¿Usted considera que algo así objetivamente lo puede decir o no? No, no, no. No es así. Teresita, digamos, es un complemento que no hemos complementado. Ella tiene un perfil muy importante. Además tiene una actitud muy importante hacia la sociedad. Yo aporto lo que puedo aportar, humildemente lo que puedo aportar, como el resto de los compañeros de la lista. Tengamos presente que un compañero como Lelo Díaz Moreno, que tendrá, como todos nosotros tenemos pro y contra, aprobados en su aporte. Chico Santander, que es una revelación que un joven, digamos, con un presente y un futuro enorme, espero, digamos, que pueda seguir de esta manera. Después tiene un hombre como Juan Velarde, Omarcito Carrizo, la Rita Abdala. Digamos, todos los integrantes de la lista han hecho su aporte. Uno más, otro menos, porque todos hicimos otro aporte. Yo no puedo arrogarme, digamos, tener la arrogancia de creer que... No, no. Era una fórmula, digamos, estaba basada, digamos, entre dos cabezas, Teresita y yo, pero todo el resto también acompañó fuertemente, ¿no? ¿Y el Béder? ¿Ganó el Béder en esta elección, como manifiestan algunos? Un oficialista. ¿Cuál es el problema que gane? Ganó Béder, ganó Sergio Casas, ganó todo el oficialismo, porque el PJ representa el oficialismo. ¿Cuál es el problema que gane? Ricardo, obtuvieron el 25,01% de los votos, exactamente. ¿Hay una autocrítica luego de las elecciones, cosas que han quedado pendientes por pulir, para ir mejorando? Mire, nosotros hemos peleado, hemos confrontado, hemos peleado, hemos confrontado con todo el aparato del actual intendente, hemos confrontado con todo el aparato de Cambiemos, que hubo un despliegue fenomenal de cosas que ellos mismos criticaban anteriormente, cocinas, heladeras, camas, cuchetas, colchones, bolsones por doquier, bolsones, el partido judicialista nos entregó un solo bolsón, un solo bolsón nos entregó el partido judicialista. Decidimos no entregar bolsones, en ningún lugar de la capital. No entregamos bolsones. No entregamos bolsones, lo único que pudo entregar algo fue Teresita y fue yo, de algunas cosas de urgencia, de emergencia, que la gente nos podía pedir. Pero nosotros no entregamos absolutamente nada el día de la elección. Después, digamos, los que criticaban, ¿quiénes son los que criticaban? Son parte de toda una estructura de poder que tiene responsabilidades concretas. Todos tenemos que hacer una autocrítica, pero el que más tiene que hacer la autocrítica rápidamente corregir la situación del país es Cambiemos. Es el actual Presidente de la Nación y su representante acá en la provincia, que no tiene nada que ver con esto, con las políticas que aplica el Presidente, tienen que, si tienen la oportunidad, a través del Ministro de Defensa, a través del Ministro de Defensa, o de quienes lleguen, digamos, a las autoridades nacionales, explicarles que estamos pasando por una situación de crisis, de crisis que cada vez se agudiza un poco más. Ellos son los que tienen que hacer una autocrítica profunda. Nosotros también tenemos que hacer nuestra autocrítica. Pero yo creo que lo dije en el último programa que viene acá, por más esfuerzo que hagan las provincias, por más esfuerzo que hagan los municipios, si no cambian las políticas a nivel nacional, va a ser muy difícil que se resuelvan los problemas y que se incluyan a todos estos sectores que están fuera del sistema. Hoy, acá, yo creo que hay 1.200 familias, familias, que significarían 5.000 o 6.000 personas que están viviendo una situación de extrema gravedad. De extrema gravedad. Ricardo, ¿se pensó en este plan, digamos, que se va a empezar a llevar a cabo después del mes de diciembre, el tema de los casinos? Porque estamos hablando de un grado de pobreza importante y mucha gente, en el grado de desesperación, lamentablemente va y tira lo poco que tiene en los casinos, que teóricamente no tendrían que estar en el casco centro y tenemos prácticamente todos ahí. No tendrían que estar en la ciudad, para mí. Sí. Para mí tendrían que estar en la ciudad. Yo siempre tuve diferencias. La ludopatía es una enfermedad que nadie le está dando la importancia que tiene. Se nutren de la pobreza. Claro. Todos los que vos vas a ver en la maquinita y son sectores, inclusive asalariados, del sector público, pero básicamente son mucha gente humilde. Gente que cobra la quincenita y va y la pone en tierra. Gente que cobra su pensióncita y va, o su jubilacióncita y va. Pero hay un solo empresario que es el propietario de todos los casinos que tenemos acá en la provincia. Los casinos tienen que estar en lugares de recreación, de turismo. Claro. No, no, no. En pleno centro. No en las ciudades, no en las ciudades. Tienen que estar en lugares de turismo. A mi juicio, ojo, puede equivocarme, puede equivocarme. Ahí están los trabajadores, digamos, de los juegos de azar que tienen que tener otro tipo de respuesta. Pero yo creo que los juegos de azar tienen que estar en los lugares de turismo. Tenemos una plaza y en la plaza tenemos dos casinos habilitados y uno por inaugurar. O sea que ahí se maneja, digamos... Sí, es un combo, es un combo. Son muchas cosas, digamos, que hay que tratar de corregir, debatirlas previamente, ver si es factible realizarlo, pero tenemos que ordenar muchas cosas. Nos quedan dos elecciones más, Ricardo. La última pregunta, ¿no? ¿Cómo se avisora el PJ? ¿Esto le da un aliciente? ¿Se van a seguir posesionando? ¿Creen que las próximas elecciones también los va a tener como protagonistas? No hay que quedarse dormidos, es otra elección distinta. Cada elección son distintas. Naturalmente, uno tiene un espíritu diferente ahora porque va a encarar este proceso electoral con más optimismo, digamos, nada más. Nada más, un poquito más de optimismo. Pero en el caso particular mío, que creo que es compartido por algunos compañeros, la situación a mí me preocupa demasiado, la situación social por la que atraviesan determinados sectores. Yo vuelvo a reiterar, nosotros consideramos que hay 1.200, 1.000, 1.200, 1.500 familias que están en una situación de extrema gravedad, que no pueden esperar un segundo para que el Estado esté presente. Ahora pasó la elección. Y ahora tengo el problema. Ahora tienen el problema. Está bien, pero ahora... Ahora tienen que asumir la representación y la defensa de esos derechos que están siendo vulnerados, no por la provincia ni por nadie en particular, por la situación política y social que es del país. Están siendo vulnerados de derechos y los intereses de esas familias están siendo atacadas y simplemente, porque no tienen ninguna posibilidad, ninguna posibilidad tienen, porque igual que golpean puertas por todo lado, me van a aclamarme trabajo, aclamarme trabajo. No tienen forma de conseguir. Pues venga que le quiero limpiar la casa, que quiero cortar el césped, pintar la pared, cuidarlo, protegerlo a su hijo, lo que usted quiera, pero deme trabajo, por favor. Y es un clamor que habría que verlo, porque la situación de hoy no estaba hace un año atrás, un año y medio atrás, no estaba, no estaba. Yo le puedo decir, no estaba. Ahora que pasó la elección, ¿se puede confirmar el tema de la quincenita? ¿Va el plus a la quincenita o a su potestad del gobernador? Yo creo que sí, pero no lo hablé yo con el gobernador. Todos los di mi directo que la media de comunicación planteaba, ante supuestas confusiones y demás, pero yo creo que sí. No, no, la verdad es que honestamente lo digo, no lo hablé y nunca lo hablé con ninguno de los dos. Bien. Por último, agradecimiento por esta elección, ¿a qué sectores? ¿A la gente que lo apoyó? Primero, primero la sociedad que participó en todo el proceso electoral, independientemente si nos votó o no nos votó. Agradecimiento especial, digamos, a la meditancia, a los dirigentes de cada barrio, que son anónimos, en la mayoría de los casos, es decir, la gente no los conoce públicamente, proponen mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y hasta riegan sus puestos de trabajo. Muchos han llegado a sus puestos de trabajo porque están siendo castigados y perseguidos. Yo quiero advertir esta situación. Están siendo perseguidos, están siendo castigados y están siendo desplazados de sus lugares habituales de trabajo en el municipio de la ciudad capital. Yo pido la consideración por ese tema, pido consideración por ese tema porque no corresponde, no corresponde bajo ningún concepto. O sea, por ser quintelista te persiguen en el municipio. No, por haber apoyado la fórmula oficial del Partido Justicial y están persiguiendo. El justicialismo nunca persiguió, siempre fue perseguido. El justicialismo nunca se santió, siempre nos se santiaron. A nosotros nos se santiaron, nos persiguieron, nos encarcelaron, nos torturaron, nos mataron y nos desaparecieron. Al peronismo. Al peronismo. El peronismo nunca hizo eso. Pero bueno, yo pido y llamo a la reflexión. A los compañeros, digamos, que tienen responsabilidades sobre los ciudadanos que han trabajado por la propuesta diferente a la del actual Intendente, que tengan consideración y respeten la voluntad ciudadana. Bien. Respeten la voluntad ciudadana porque nosotros vamos a ejercer fuertes defensas de los derechos de sus trabajadores. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!